ahora vamos a ver el euro New Zealand nuestra trampa la vela entramos aquí tuvimos un spike up estamos muy cerquita del take profit así que lo voy a cerrar pueden ver aquí 22 mil dólares en profit voy a cerrar estos dos trades y esto lo que vimos es nuestra estrategia voluntary reversal el engaño ponemos la entrada arriba y tuvo el pop-up euro habíamos puesto aquí y de ahí nos hizo otro engaño ok el primero nos tocó el stop loss el segundo está activo así que miren como aquí te entró así que creo que el euro continúa yendo así que a veces te va sacar un pequeño stop y te da la entrada sólo buscan otra trampa y entran sigue más de 22 mil en este trade y vamos a buscar otro ahí les piso si tenemos otro si quieren aprender esta estrategia y tener todas las herramientas pueden ir aprenda forex.com o aprendabolsa.com y se pueden suscribir éxitos y nos vemos los